Buenos días a todos, hoy nos reunimos para celebrar la 12 edición de Premios al Cooperativismo y la Economía Social en Castilla y León y bueno pues hoy nos acompañan como veis los representantes en este caso de las cuatro categorías de premios concretamente son dos cooperativas, una de Consumo, San José Obrero, otra Copasa de Salamanca está con nosotros también el Centro Especial de Empleo Asprona y el premio a la modalidad a la persona que ha contribuido al cooperativismo pues nos acompaña Gabriel Alonso hoy es un día para felicitar en este caso a las empresas, a las personas que han sido premiadas porque han contribuido y contribuyen a los valores de la economía social concretamente pues el arraigo al territorio, están muy preocupados por las personas frente al capital y frente a otro tipo de empresas y en definitiva han sido en este caso valoradas esos aspectos, la defensa que hacen de los mismos y ese es el motivo por el cual se les ha galardonado decir que en Castilla y León en Economía Social contamos con 4.000 empresas entre cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción que suponen para lo que es la economía de Castilla y León pues una facturación de 4.000 millones de euros y en torno a unos 30.000 puestos de trabajo entendemos que son cifras muy importantes, entendemos que eso lo que nos supone es que desde la Junta de Castilla y León vamos a seguir potenciando la economía social a través de las diferentes líneas que anualmente sacamos en Castilla y León gracias